Y yo le decía, ¿pero cómo? No, estás vendido. Ya nos pagaron. O sea, Tigre ya había pagado y yo no sabía. Y tú lo estabas enterado. Esta anécdota, bueno, fue buena y mala a la vez. Fue cuando yo arreglé el contrato. Arreglo el contrato ya estando en primera división. Y me dirijo al club con mi papá en 3 de enero. Porque mi papá cumpleaños el 3 de enero. Y yo ya habíamos ascendido a primera. Y a empezar el torneo en primera. Entonces, me dice, mira, te vamos a dar esto. El departamento, ah, perfecto. Pero quiero que me firmes este contrato porque te voy a vender afuera. Había que firmarle a un representante que ya me te iba a vender. No me quiso decir dónde. Y yo le dije, no, yo no te voy a firmar porque yo no quiero irme afuera. Yo no te voy a firmar. No, pues tú perteneces a nosotros. Sí, pero yo no me voy a... No quiero irme, le dije yo. No me voy a ir. Ah, ok. Me dice, bueno, olvídate de lo que yo te ofrecí. Me dice, no te voy a pagar nada. Es más, te voy a pagar menos de lo que te estaba pagando en el torneo pasado. Sigue en el barrio, me dice. Mi papá se enojó mucho. Mi papá se alteró mucho. Y yo le dije, ya papá, tranquilo. Vámonos. Le dije, no pasa nada. No pasa nada. Y me fui muy triste, muy triste, casi llorando. Este, nos fuimos a la casa. Y a los 20 minutos va un directivo a buscarme. 20 minutos. No pasó más de 20 minutos. En el carro. Bueno, el presidente quiere hablar con ustedes. Este, y vamos otra vez. Me dice, oye, bueno, Claudio, don Manuel, mi papá se llama Manuel, les pido una disculpa. Este, no me firme nada, no te preocupes, no pasa nada. Este, sigues con todo lo que ya hablamos, el contrato y todo. Así que... Todo sigue igual. Tranquilo. Y después veamos qué pasa más adelante. Tú sigues jugando igual. Vemos qué es lo que pasa, me dice. Ah, ok. No, pues si eso tratamos de que entendiera y todo. Y mi papá, no, pues gracias. Justo hoy, que es mi cumpleaños y todo. No, para irle a regalar una caja de cerveza y todo. Se fue más arriba a la... Pero... Después viene lo otro. Viene lo otro que me seguían hablando. Yo ya estando en primera división. En primera división me estaba yendo muy bien también. Y viene lo del representante que te digo yo, que ya me tenía listo en Colo-Colo. Y sale lo de Tigres, pero así, así. ¿De la nada? Sí, de la nada. ¿Quién o cómo se acercan contigo? Nadie, nadie. A mí no me avisaron. Yo no supe nada, nada. Yo en el mes de abril, puede ser, yo alcancé a jugar. Arrancó el torneo en febrero, febrero, marzo, abril. Tres meses, yo jugué en primera división. Tres meses nada más, no alcancé a jugar más porque me dicen que hay un juego en la selección. Voy al juego, termina el partido y me voy yo en mi carro hacia Viña del Mar. Me voy en el carro y me llama un dirigente de Wanderer y me dice que... Me dice, oye Claudio, ¿sabes qué? Te acabamos de vender a México. ¿Así? Yo iba manejando. Yo le dije, ¿cómo? Me dice, sí, te acabamos de vender. Me dice, y mañana tiene que estar en el aeropuerto al mediodía y va a estar tal persona que te va a mostrar lo del contrato. Todo, que a la larga fue después, él fue mi empresario, que se portó muy bien conmigo. Y yo le decía, ¿pero cómo? No, estás vendido. Ya nos pagaron. O sea, Tigre ya había pagado y yo no sabía. ¿Y tú no estabas enterado? De nada. ¿Tú sabías que era Monterrey? No conocía, yo conocía a la América nomás por Reynoso, obviamente que muchos años acá. Y Necaxa, por Ivo Basay, que había sido campeón, no sé si fue la 94, 95. Sí. Otros equipos desconocía y menos Monterrey, pues yo no sabía. No sabías de ciudades, no sabías de estados. No sabía nada. Era México y era lo que sabías de... Y Cancún, por la playa. Eso sí. Y nada más, no conocía nada más. ¿Cómo te cae una sorpresa así? Mal. Yo me fui mal. Yo llegué a la casa, llegué llorando. Yo llegué llorando, me acuerdo muy bien. Lloraba como un chamá, como un niño de 10 años. Lloraba, lloraba porque yo no quería salir de Chile todavía. Yo quería ir al club grande. De Wander sí, porque yo tenía que salir de Wander para aspirar a cosas más importantes y sobre todo a lo económico. Pero tú querías ir al equipo de tus amores o con el que creciste. Yo dije, yo ando bien en Colo-Colo o la Wii y me voy al extranjero, donde sea. Pero querías pasar por ahí. Claro. Te venden, pues así es el fútbol, ¿no? Y al día siguiente tienes que reportar para volar a un país que no conoces, a una ciudad que no conoces. Bueno, el otro día no viajé. Solamente era para conocer a la persona que hizo todo el contacto y me mostró el contrato. Y ahí sí, la diferencia. Ya te calmaste un poquito. ¿A dónde firmo? Sí. No, no, pues fue increíble. Sí, era un cambio. Una diferencia enorme. No, 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 enorme. Enorme. Y lo otro bueno que fue que ese mismo día a mí me dice mi empresario que también venía a La Coca. Yo a La Coca lo conocía. Sabía quién era. Incluso estuve como tres partidos en selección juntos. Pero yo lo conocía antes por su trayectoria. Y eso también. Te da una tranquilidad. Claro, ir con un compañero, un chileno, a un país desconocido que nunca había ido. Estuvo bastante bien. ¿A los cuántos días te vienes para acá? Nosotros, bueno, yo ese día domingo, te estoy hablando del mes de abril más o menos. Sí, nos venimos a hacer los exámenes médicos como a las dos semanas. Dos semanas venimos, nomás venimos por tres días. Por tres días vinimos a hacer los exámenes médicos. Y, bueno, todo bien. Nos regresamos y a las dos semanas después ya viajamos. ¿Quién estaba contigo? Nosotros llegamos en, a principios de junio puede ser. Puede ser que llegamos ya instalados, ya quedamos con las familias. Viajamos con las familias.